todo esto me sucedió el 9 de enero del 2022 más exactamente hace unos días estaba jugando en mi móvil el gta chinaton wars a altas horas de la noche más exactamente a las 2 56 de la mañana pues yo no tenía sueño ya que no podía dormir tranquilo así que decidí jugarlo pero no sabía que este era un grave error y luego verán el por qué y como ven comencé a causar caos mi objetivo era obtener la sexta estrella pero sabía que se me iba a ver un poco difícil ya que la poli me iba a matar que no tenía chaleco pero yo no le di importancia a eso así que decidí seguir jugando y como había puesto una estrella pero no no me perseguían que como todos sabemos en los grandes faltos que cuando tienes una estrella entonces la poli no te persigue mucho que digamos pero note algo más y es que la pantalla del juego estaba de un color gris y no podía anotar muy bien el juego pero yo no le di importancia a eso y seguir jugando también era que los controles del juego estaban algo lentos algo que me sea que me costara un poco manejar al personaje juan lee pero aún así seguir jugando hasta que de la nada me apareció un mensaje que ustedes no lo podrán ver pero que yo sí lo pude ver que decía mata a cinco personas y yo en ese momento no sabía muy bien las consecuencias así que decidí hacer eso como ven ya había matado a esas cinco personas y el juego se había puesto un poco más denso con ese color gris de la pantalla y una voz muy terrorífica me dijo sigue jugando o lo lamentarás si no te sales podrás estar tranquilo pero ni se te ocurra salirte del juego o lo lamentarás yo con esto me había asustado demasiado así que decidí seguir jugando y hacer lo que esa voz diabólica me dijera aquí ya había obtenido la segunda estrella que es cuando ya la poli te está persiguiendo de forma seria y aquí pues yo había agarrado mi escopeta de dos tiros ya que no me quedaba mucha munición para la ametralladora y ya tenía las tres estrellas en las que venía el helicóptero y los SWAT sin duda me estaba divirtiendo bastante ya que había tenido un día horrible en la escuela si me lo preguntáis pues yo tengo razón como veis el caos abundaba en las calles de libertad city hasta que de la nada mi personaje Juan Lee se comenzó a controlar solo sin que yo hiciera nada así que decidí ver cómo se controlaba hasta que de la nada volví a tener el control del personaje Juan Lee aquí ya había derrumbado el helicóptero y quise robar una moto para salir de ahí rápido si no los polis me atraparían hasta que llegué al lugar de Juan Lee ya sabéis esa persona que nos ayuda y seguía peleando y peleando contra la policía para así poder continuar resistiendo el tiempo más posible hasta que decidí mejor cerrar el juego pero el juego no me dejaba así que no me quedó más de otro que seguir jugando hasta que la poli me mató y resucití en el hospital aquí maté a unas tres personas y llegó la ambulancia pero yo no le dije así que decidí mejor vengarme de la policía porque me habían matado ya que quería conseguir la sexta estrella para agarrar un tang y comenzar a liarla destrozando todo hasta que un día yo entré en una página web en la que la gente decía sus experiencias tras jugar el GTA digo el GTA y Chinatón fuerza a altas horas de la noche eran páginas rusas japonesas tailandesas chinas venezolanas mexicanas españolas europeas y un gran etcétera y en una vi lo que decía decía lo que pasaba si te ponías a causar caos en la ciudad de liberty city del GTA Chinatón fuerza a las 3 de la mañana decía que pasaría algo muy pero muy terrorífico que te dejaría traumado de por vida así que decidí seguir jugando hasta que me morí hasta que me mataron y el juego se cerró bueno chicos esto fue todo muy buena creepypasta aunque no quedó muy bien ya que no pude ponerle el color rojo a la pantalla pero bueno chicos adiós